Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta con Sticks. Gente, hoy vengo con un cabreo de tres par de cojones. A ver si jugando un rato, lo dudo, lo dudo, porque estoy jugando a Sticks, me puedo desestresar un rato y por lo que creo me voy a llegar a estresar mucho más que desestresar. Y durante el episodio de hoy, si me acompañáis vais a descubrir qué es lo que me sucede y el cabreo monumental que llevo, que es increíble, pero increíble. Vale, vamos a ver, si salto aquí, tenía la opción de saltar aquí, efectivamente. Estos ya están kildeados. Vale, prefiero guardar en este punto y acercarme a este por la espalda. Silenciosa y letalmente. Tío, venga, va, tienen una perfección de los seres brutales. No. Es que no quiero malgastar la daga con él. Me acabo de escribir con uno de los que estoy cabreado y es que ahora mismo paso, le acabo de hacer una nota de audio de seis minutos y paso. Tiene que haber una otra manera, ¿eh? Debería de haber otra manera. A ver, sticks. A ver, en verdad, no es una mala opción esta, ¿eh? Vale, los notas estos están ahí distraídos. ¿Cómo es que hay un humano aún vivo? No lo entiendo. Vale, por aquí tenemos un caminito. Efectivamente. Hemos avanzado bastante, no quiero, no quiero joderlo ahora. Voy a tomar un traquito del café. Pues el tema es que, bueno, la fecha que estáis viendo este vídeo ya hace bastante, la verdad. Ya hace bastante. Pero que no hace mucho... Vale, ¿cómo cojones quieres que yo salga de aquí, nene? Vale, tengo que ir por allí. Tía, colega, chaval. Bueno, que hace unos meses fue mi cumpleaños, ¿vale? El tema es que tengo un grupito de amigos que son de toda la vida. Los típicos de toda la vida, infancia, etc. Pues... Les dije, oye, tal día, tal hora, en tal sitio, celebramos mi cumpleaños. Todo bien, todo de chill, todo perfecto. No podemos decir, es que tío, es que se... Está jodido porque tu cumpleaños está muy lejos uno del otro. No, mirad. Mi cumpleaños es el último de los del grupo. Es el último. Pero... No por ser el último, significa que no esté tan juntos. Porque mi cumpleaños es cuatro días después que... El penúltimo, cuatro días. Tío, es que tengo que malgastar. Vale, 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 acepto. Acepto. Se me caloco. ¿Qué me estás puto contando, hermano? Bueno, antes de que lo detecten... Me lo quiero llevar de aquí. Aquí. Bueno, pues el tema es que en casi todos, casi todos, no estoy diciendo en todos, casi todos, yo he participado en plan de, mira, vamos a cogerle esto para su cumpleaños. Ay, bien, 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 me parece maravilla. Ay, bien, 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 tal, no sé qué. Llega el mío. Y no se me... No, no. No. Fue una cosa heredada. Vale, estoy viendo el camino. Uf, va a estar muy jodido, eh. Venga, ven para acá. Eso es. Una cosa es que se me diga, oye, mira, tío, no hemos podido mirarte nada. Que yo lo puedo entender, que ha pasado una que otra ocasión de que no se le haya podido ver nada y hayamos dicho. Hayamos dicho, ah. Bueno, que hayamos dicho, oye, mira, se llega para tal día, te lo acabamos de mirar ahora mismo porque se nos ha hecho tarde el mirarlo, lo sentimos mucho, pero para tal día lo vas a tener. Bueno, pues en este caso se me dio una cosa heredada, pero no contaban de que... Primero no me habían dicho de que era heredado. Entonces yo cuando abrí la caja dije, hola, chaval, este año se han esmerado tal, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando me quiero dar cuenta... Que me habían... O sea, me habían dado gato por liebre. Nunca mejor dicho, eh. Ahí viene la expresión de dar gato por liebre. Y ahora uno de ellos me está diciendo, no, tío... Que... Que no te enfades conmigo, que para el único que... El único que te ha dado algo... ¿Cómo que el único que te ha dado algo, hermano? O sea, el único que te ha dado regalo, no algo. El único que te ha dado regalo yo. ¿Va en serio? Digo, me has dado algo en un regalo. Me has dado algo. Y es cuando le he empezado ahí a comer la chapa que da gusto. Y me han enviado un WhatsApp. Déjame un momento. Es que... Mira, llevo siete minutos. No... Me hice de... De hacer una llamada. Y paso. Mira. Mientras que me dejes hacer esto... Mira, sabes que te digo, no. Vamos a hacer las cosas... Es que vengo muy cabreado, gente. Vengo muy jodido ahí. Y quiero terminarme ya esta serie para centrarme en la siguiente y en la otra. Es que quiero ya terminar Sticks. No es por nada. O sea, me está gustando. Es un juego que, sinceramente, ultra sigilo total. Pero que... Que ya. O sea, todo tiene un fin. Vale. Todo tiene que tener un fin. La serie para mí se me está alargando más de lo necesario. Porque son ya dos, tres veces que tenemos que pasar por el mismo mapa. Y cansa. Podían haberse esmerado un poquito más. Y que sí. Que son los mismos mapas, pero con distintas dificultades. Que se está claro. Tío. ¿Me quieres detectar? Eso es. Eso es. Control F5. Es que no quiero malgastar esa salud. Vale, vale. Bien. Bien. Ahí. Vale. Por lo que estoy viendo, tenemos que ir por esta zona de aquí. Menos mal que aún tenemos la visión de Ámbar. Puta madre. Qué susto me has dado, mamón. Guárdalo. Pues lo he estado hablando con un par de amistades que tengo fuera de ese grupito. Y están alucinando con las circunstancias. Mi pareja está muy indignada por el trato que han tenido hacia mí. Que después de tantísimos años que se me esté tratando de esta manera. Que yo no tengo culpa de nada. Y encima se hacen el indignado. F5. Que se hagan el indignado. O sea, es que me repatea gente. Me repatea mogollón. Y vuelvo a repetir. Me quiero matar ahí. No. Vuelvo a repetir. O sea, ya lo he dicho muchas veces a muchas personas. Que a mí... El hecho de querer un regalo. Yo lo pasé a los 10 años. O sea... En las navidades. Cuando hacían las cartas para navidades. Siempre cuando me preguntan que quería el regalo. Yo dije, pues mira, lo que podáis darme, me lo dais. Y cuando la navidad después, mira, lo que se pueda dar, se da. Y ya está. A mí lo que me importaba era el detalle. A mí lo que me importaba era el detalle. Ya está. O sea, no... No soy una persona que sea desagradecida. O sea, al contrario. No, y tan... Oh, oh. Kiliichi te acabas de emitir, primo. Kiliichi te acabas de emitir, primo. Pero lo que a mí me fastidia es que no se piense en mí. Y luego se haga esto. Es más, mira, estoy por decirle... Mira, voy a decirle de hablar ahora. Gente, ahora vuelvo. Bueno, gente, mientras esperamos a la llamada, vamos a darle... Matarile al game. Venga. Qué ganas. Primero, determinar sticks. Y segundo, determinar el siguiente juego. Menos mal... La pierna. La pierna, hermano, la pierna. Qué dolor. Cafelito, por favor. Esta es mi taza. Bueno, tengo... En esta casa tengo... Mías. Pero por... Si es que me está recordando las mecánicas del Assassin's Creed 1. Completamente loco. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí, la taza. That's nice, that's nice. Tío, pero co-gete. Co-gete. Es que no entiendo por qué no se coge. A ver... ¿Qué tenemos que hacer realmente exactamente? Porque a partir de aquí... Es que no es... Vale. Prefiero... Prefiero guardar ahora aquí. Bien. A ver, es... Es más que evidente. Es más que evidente. Pero estaba mirando porque debajo... He visto que estaba el... El... El coso este para... Para cogerlo. Bien. ¡Eh! Pero tan fuck you. O sea, es que esta vez ha soltado por puro gusto. Este va a ser episodio que Sticks muera. Pero vamos. Por completo. O sea, va a morir más veces que en todos juntos. Pude. Tío, tío. Guarda. No me puto jodas. Ah, sí. Tócate la minga. Tócate la minga. ¿A qué era? Sí. Tócate la minga. ¿A qué era? Sí. Y ahí hay una rampa. No sé si los habéis visto. Hay una rampa ahí. Estoy muy indignado, ¿eh, gente? No sé si se me nota. La verdad es que estoy jodidamente indignado. A ver si... Sí o sí tendríamos que haber ido por aquí. Sí o sí. A ver. F5 porque no quiero volver a hacer todo ese recorrido. Vale. Así sí, nene. Así sí. No. Eso es. F5 por favor, que nunca me falte. Y es ahí arriba. No hay nada más por aquí, ¿no? Perfecto. Continuemos con la zamba. Se ha bugueado el personaje. ¿Lo habéis visto? La cinemática, ¿no? Sí. Qué guapo, loco. Creo que es algo que siempre voy a tener como manía. De estar mirándome a la pantalla. En vez de estar mirando ahí, se me irá. Lógicamente se me irá con el tiempo, pero... Siempre voy a estar mirándome por si acabe... Por el por si... Uy, perdón. Me hace... Me gusta estar con mis kaficas. Me hacen por... ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Qué lequildea! Otra vez por aquí, de verdad. Joder, hermano, qué pereza. Vale, tenemos que llegar allí arriba. Qué lógica O sea, no nos deja ir por aquí Qué raro El F5 quiero hacer una prueba Efectivamente Quieto, parado Vale, buenas noches Mari Carmen Ahí os quedáis Vale, ese no sé en qué momento Me acabo en sus muelas ¡SUMUELA! Venga, vete ¡Vete! Vale, si voy por arriba Es que claro, tenemos que llegar hasta Toma por culo Ese olor Hermano Venga Vamos Tío, es que ya no es que me detecten por el oído Ni por la vista Es que me detectan por el olfato Stix, te tienes que lavar más La sovaca Tío Te tienes que lavar más la sovaca Hermano Mira que te lo he dicho ya varias veces Has de lavarte la sovaca Como diría ese vídeo de TikTok Tienes que lavar un sovaco Con su surrante Me hace gracia Hay ciertos vídeos en TikTok Que me encantan De verdad Vale, sube Un elfo muerto Qué raro Vale, la Westings Tenemos que llegar hasta ahí arriba Uf A tenerlo ¡Uuuh! Daga Para mí Mira, la moneda Me la mega suda Sí, sí, sí Tú, tú Vente Me la mega pela Vente, vente Vamos Venga, ven Imposible Imposible Tú sí que eres un imposible Joder, hermano ¿Me estás contando, tío? Vamos a generar una distracción Anda Tío El generar una distracción Es que puedas moverte Eso es, mi sticks Tío, nene Guarda Guarda, por Dios Vale Vamos a ir por la zona De los aposentos Tío Tú Tú tienes una daga Tú tienes una daga Eh, eh, eh Eh, que por Poco me pilla Bien Acabamos de dar Toda la vuelta A todo esto Es que es para allá arriba, tío ¿Por dónde iba? No Tiene que ser allí Eh, yo recuerdo Un pasadizo Que no recuerdo Si comunicaba Con la habitación De al lado Si comunica Si me ca, tío No, no puede ser Que sea tan Eh, apaga Bueno, aunque los elfos Se la mega pela Yo estoy ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Vete Vete ¿En serio? Perfecto, tío Aguando Guarda, tío Guarda Guarda Porque nunca se sabe Lo que nos puede pasar Que susto Me ha dado el mamón Digo, ya está Me han detectado Y me han fildeado Enseguida Justo Hermano Chaval Justo Cabrón Aparentemente No hay nadie Por aquí Uf Puta madre, tío Vale Y si Y si Salto Aquí Tiene que haber Un pasaje Y alguna manera De subir por ahí, tío Están ahí Luchando Con honor y fervor Vale Guarda, nene Guarda Vale Tenemos que seguir subiendo Y un copón Hermano Y un copón Miércoles Si nos quedamos aquí Puede ser que Se olviden de nosotros Pero bueno Vamos a esperar Vale A ver Va a estar un poco Jodido Voy a hacer Un guardado Por si acaso Esto puede estar Un poco Jodido Porque Realmente No sé Cómo pasar Por 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 medio De ese Tiene que haber Una manera Tiene que haber Una manera Si este se quiere ir Si este se quiere ir Oh Encontramos la manera Hemos encontrado El vacío legal Ahora encontrará El vacío legal De ese Quiero recordar Quiero recordar Quiero recordar Podría subir De una manera Aquí no quiero Malgastar Una de las Dagas Era inevitable ¿Vale? Uno de dos F5 Momento Y estos dos Notas Paso 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 Olímpicamente Ese está Vivo ¿Por qué? Que tiene esto Fortificado ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va la vaina? Un guardado Automático Mira Tienen esto Fortificado ¿Eh? Se habéis dado cuenta También No, iba a decir Que los pájaros Estaban liberados Pero no No están liberados Vale, vale, vale Vale, vale Entonces nada, nada No he dicho Nada Estoy yendo pasos Tío ¿Qué? ¿Aquí puedo subir? Por el por si Hola Buenas tardes Joder Anda Que han perdido El culo En matarme Todos Habéis perdido El culo Hermano Voy a intentarlo Otra vez Pero en esta ocasión Vamos a mirar Más allá Vale Si me subo aquí Puedo ir por ahí Pero una vez ahí ¿Qué hago? No, no me puedo subir Allá arriba A no ser Que pueda ir por aquí No sé que pueda ir Por aquí De aquí Saltar Esto efectivamente Y llegar aquí Hermano Control F5 Hacia el corazón Uf Colega Es que está Muy fortificado Esto ¿Eh? Que está fortificado Y que no tengo maná Vale Quiero recordar Que si salto Si caigo en un sofá No se me detecta F5 El camino de ese ¿Qué hace? Quiero robarle Por favor Por favor O sea No os hacéis una idea De lo necesario Que se me hace a mi hermana Otra vez esto tío Control F5 Respecto Vale Vale Hemos dicho que Este podemos pisarlo Este y este Vale Este 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 Que no puedo lanzarle Nada Y este Pues este ya cambia Porque Porque podemos ir Por aquí Eso es Tú reviéntate Tío Reviéntate Quítamelo de en medio A ver Prefiero que me lo quites De en medio Vale Una vez aquí Hemos dicho que podíamos Hasta Aquí Aquí El símbolo ese Está aquí Susto me ha dado Asustado de verdad Asustado de verdad Hermano Tío 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 Que heavy Este 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 Ahora aquí no se ve Pero Podemos Lanzar Hacia aquí Podemos saltar a este Y de aquí ya Ni miro Por favor Ya Control F5 Oh Poción de salud Y esto Que es Ah Sistema de espionaje Hombre Cuanto más grande El conducto más principal Cuanto más principal Es por algo Es muy importante Y en este caso Es el árbol Oh Y me estás contento Que te vas rodando Hacia arriba Chelo Co Renacimiento Renacimiento Uli loco Vale El corazón ya Sticks No Nosotros en verdad No somos Sticks Somos Rakast Pero para mi Va a ser Toda la puñetera Vida Sticks Mírale A mí está intentando Quitar Las 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 Albollas Esas Pero por qué Los bichos Eso no le atacan A Sticks Y el corazón Será mío Uh 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 Ajá Es impresionante Rakast Y un copón Rakast Que te va a decir Así que te voy a decir Me la pela, no tengo No tengo ¡Tasca! Perdón Vale Debe pagar por... Vale, hacemos que reventar sticks Demasiada luz Vale, ¿cómo tenemos que hacer esto realmente? ¿Qué es lo que habría que hacer? No me deja salir Vale, con dos toques me matan Eso lo tengo claro No podemos salir También lo tenemos claro Asesínalo Asesínalo Vale Vale Tenemos que tomarnos esto Hacer constancia de otra manera Vale Que perros Me han detectado Uff Entonces sí que va a estar Muy jodido Porque los otros Los humanos Bueno Los humanos Puto Puto En los cadáveres Tiene que haber cosas ¿Cómo te van a dejar? ¿Cómo te van a dejar? Mmm Esto así Bien Bien Tío Me quedaba uno Me quedaba uno Vale Pero sabemos cómo hacerlo Sabemos cómo hacerlo Sabemos La desesperación empieza a hacerme ya en mí Pues llevo más de media hora Vale 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 Ya solo queda uno ¿Qué? Daga No 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 te preocupes Símico 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 Vale 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 Pero medio se les puede intuir ¿Eh? No Tengo Maná ¿Cómo cojones Quieres que lo haga? Quieres que lo haga? Aguento No tengo nada Tío No veo No veo No veo el ataque Es que no veo el ataque Tío No veo el ataque Vale Vale Ninguno de estos tiene daga ¿Eh? Puta madre Nene Y lo estamos consiguiendo ¿Qué? Tío No veo ¿Te No veo No veo Hay una laga ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por fin contra el boss? Insecto, dame el corazón Me encanta esta imagen, me encanta Es que es verdad, antes era un orco grande, corpulento y fuerte Rápido y letal, ¿eh? ¿Qué? 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 A que la aplasta ¿Qué? ¿Qué? Si te rompes el corazón, todo se colapsará ¿Qué? A lo grande A lo grande, tío A lo grande ¿Este es el final? Muy grande, tío, muy grande Sí, qué grande, loco Sí, qué grande, hermano ¿A qué hace así? ¿A qué hace así? Estilo Terminator ¿Por qué hay muchos racas? Ahora ¿Por qué hay muchos racas? ¿Ahora? Mi mica, tío No te creo Era una rata distinta No sé qué pasó antes de eso No sé qué pasó antes de eso No sé yo Ticks 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 And at the same time It's as if none of them hears the others Then I have this feeling like I'm falling But I'm falling upwards Yeah, it's weird, man Wow Ruckus Orgulloso O me da náosas Wow A ver qué es lo que ocurre Se acabó el juego, gente Terminará la misión siguiente Oprime el botón Dame ámbar Dame ámbar Brutal Ahora ya tenemos todo esto Y con todos los clones Podrías volverte No Brutal Gente Es increíble De verdad O sea Wow Es un juego maravilloso Desesperante Pero maravilloso O sea Si tenéis la oportunidad Y la Y la paciencia suficiente Para jugarlo Hacerlo Yo La Cuando lo Cuando obtuve este juego Yo pensaba que tenía la paciencia En ese momento Yo dije Buah Esto me lo saco yo con el bolo Esto Lo hago así Y au Lo intenté dos veces Ambas veces Me desesperé tanto Que dije Mira aquí lo dejo O sea Chapo O sea Se acabó Y esta vez Me he dicho Hostias Vamos a intentarlo Vamos a darle La oportunidad A este pedazo De juego Vamos a darle La oportunidad Vamos a Hacer que aparezca Rakast Sticks Con su amigo ¿Veis como incluso Hasta el propio Clon de él Tiene su marca En cierto modo? Pues si tenéis la opción Si Y si no No pasa nada O sea Darle un tiempo Darle otro tiempo Ir probándolo Está claro Que la primera vez A lo mejor No os gusta O si Quien sabe Quien sabe Este juego Puedes sorprender A más de uno Podéis encontrar Mis maneras De ir a los sitios Podéis Aprender De los errores Y conseguir Pasar por los sitios Sin que ser Completamente detectados Por nada No gastar dagas Y no matar a nadie Absolutamente a nadie Y poder pasar En sigilo Total Y ser un completo Fantasma Y pasar por los sitios Sin ser detectados De ninguna manera Me siento muy orgulloso Muy orgulloso El haber podido Terminar por fin Este juego O sea Era algo que Que tenía una espina Clavada en mí Era algo que Sinceramente Era en plan de Hostia Es que Quiero terminarlo Yo quiero terminarlo Pero era un reconcome En plan de Joder Que es un juego De sigilo Poquito juego De sigilo He jugado yo En mi vida Pero Chapo 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 por este juego Chapo por Por todo Ya no me marca Ya no me marca Misiones por aquí En plan de Tal Ya no hay Ya hemos acabado O sea Ya hemos acabado No sé exactamente Cuando se va A publicar Sticks Bueno Cuando lleguéis A este episodio Ya se sabe Cuando se ha empezado A publicar Pero Al día de hoy Aún no se ha visto Ni el primer episodio No os perdáis El episodio De mañana Por la mañana A las 12 de la mañana Ahora Peninsular De aquí de España ¿Por qué? Porque se viene Un juego Que me tiene Completamente Adicto A él Me he tenido Que obligar Volver a Sticks Solo Por pasármelo Y no estar Con el otro Porque el otro Ya creo que voy Por la mitad Del juego Y el otro Día me dije Hostia Nene Que tienes ahí Sticks Que se está acercando La fecha De empezar A que se vea Sticks Porque en verdad Creo Claro Hoy estamos Hoy estoy yo A 13 de febrero Y creo que El día 19 El mi lunes Mi lunes Que viene Creo que se publica Ya el primer episodio Creo eh Creo Entonces es en plan De nene Que se te come La tostada El juego Que te pilla El toro Entonces eso Me ha venido Bastante bien Para despejarme Con el tema De mis amistades Por lo que estoy viendo No me ha contestado O sea Ha pasado de mi cara Me ha leído Y no No me quiere llamar Así que Paso Gente No os perdáis El episodio De esta tarde Y mañana Por la mañana Os lo ruego Os lo pido Os lo imploro Entrar a ver El primer episodio De la serie Siguiente Es una jodiendo maravilla Dicho esto Es una pena El despedirme Mira El tatuaje Que se le ha quedado Una preciosidad Eh Un tatuaje Guapo Guapo Bueno Dicho esto Es una pena Despedirnos De Sticks Es una pena Despedirnos De este personaje Hemos sufrido Mogollón Con él Por él Sobre todo Por él No con él Por él Y por culpa suya O sea Pero bueno Ha merecido la pena Dicho lo siguiente Me despido Hasta luego Chao chao Os quiero